Y... seguro que alguna vez se ha vivido algo así O se me hará de algo, se me hará Las despedidas nunca fueron, no he estado fuertes Me aprieta contra ti, yo fijo ser valiente Mientras me mancho y tú te alejas Se cuela un trozo de tu voz en mi maleta Me he peleado tantas veces con el tiempo Ni con paciencia o sensate puedo vencerlo Apacimando mi ansiedad Por encerrarlo todo en un solo momento Y ya no existe en mí Que reloje el tiempo Tengo un puñado de segundos Que cambiaré por tu momento Y tú... Tú juegas a veces a esconderte Entre las teclas de un piano Entre los ojos de la gente Entre la palma de mi mano He contenido ya tres veces el aliento Porque imagino que la brisa es tu susurro Llevo tu amor Llevo tu risa en cada risa Tu olor en cada una de mis melodías Y ya no existe en cada uno Que reloje el tiempo Tengo un puñado de segundos Tengo un puñado de segundos Que cambiaré por tus primeros Y tú... Y tú juegas a veces a esconderte Y tú juegas a veces a esconderte Entre mis huecos, mis aristas Acariciándome por dentro No existe en mi reloj el tiempo Tengo un puñado de segundos Y tú juegas a veces a esconderte Y tú juegas a veces a esconderte Entre mi hueco, mis aristas Acariciándome por dentro Decide una salida Aplausos Aplausos